No solo va a ser de dar, dejaron su pelo mar en el olvido. No pudieron regresar y al cine tanto volar, encontraron un recadido. Ahora sí puedes pasar y ahora puedes vacilar con quien tú quieras. Yo no quiero ni a tu amor ni me pueden engañar, tus caricias traicioneras. Los palomas al volar dejaron su paloma en el olvido. No pudieron regresar y al cine tanto volar, encontraron un recadido. Y así pasa entre los dos, pues que te bendiga Dios, quien fue testigo. Nuestro amor pasó de los, pero alguno de los dos le vendrá el mayor castigo. No pudieron regresar y al cine tanto volar, encontraron un recadido. Los palomas al volar dejaron su paloma en el olvido. No pudieron regresar y al cine tanto volar, encontraron un recadido.